Autoridades, amigos del Flamenco, buenas noches. Gracias a la organización por contar con mi persona para este pregón de hoy. También quiero dar las gracias a la presentación por esa generosa semblanza que ha hecho sobre mi persona. Para mí es una satisfacción estar hoy aquí, en Linares, un pueblo que es un referente dentro del mundo del Flamenco. Una breve semblanza de lo que es el peso de Linares en el mundo del Flamenco. Si nos paramos a reflexionar un poco, Linares no es un pregón, son varios libros, como de hecho hay escritos, y lo que queda por escribir. Pues el peso de Linares en el mundo del Flamenco es, como quiero llamarle a este pregón esta noche. Con este título quiero resaltar la importancia de Linares en la breve historia del arte flamenco, tanto en la aportación de artistas como en la creación, el acrisolamiento de distintos cantes que se hacen aquí, en esta ciudad, en esta tierra. Quiero ir de todo chominismo localista y hacer una exposición lo más objetiva posible, ya que en una breve y desapasionada indagación por el mundo del flamenco, apreciaremos cómo Linares es la cuna de la Taranta, madre y señora de los cantes de las minas. Pero también quiero, en este breve análisis, refrescar el pasado, su importancia para que no caiga en el olvido y en la dejadez. Linares tiene un peso importante en el pasado, de ahí la responsabilidad que tienen los linalenses, la afición linalense, sus autoridades, de velar para que esto no caiga en el olvido. Estamos en un mundo mediático que no está presente, no existe. En el mundo mediático, quien no está presente, no existe, hoy con las redes que hay. Y a lo mejor aquí un poco, por complacencia o por algo, sí quiero que hay que estar presente en este. El esplendor de Linares y sus minas arrancan en el último tercio del siglo XIX, coincidiendo con la formación del pánqueo. Este esplendor de la ciudad coincide con el nacimiento, con la formación de lo que es el flamenco como está concedido actualmente. La población de Linares, por esas fechas, crece ese pueblo y continúa creciendo. Entre el flujo y el flujo de personas mayoritariamente nacidas en la provincia, un 69% eran de Linares, ciudad y de pueblos límites, Vezpaeza y otros. Era apreciable en las provincias de Armería y Granada, mientras que la inmigración almacetense, murciana, es escasa. Igual pasa con la población gitana. En mínima se tienen noticias de presencia fija de los gitanos en Linares a partir del primero del siglo XVII, es decir, en 1608, es cuando se tienen constancia de la presencia de los gitanos en Linares. La conciencia social del Linares ya está riva y desafiante en 1860, anidable y moviendo sus más distintas manifestaciones, incluidas las cantadoras. Por entonces, ya en Linares, estamos hablando a finales del siglo pasado, bueno, del siglo XIX, había habido una serie de huelgas, numerosas rebeliones por las condiciones del trabajo. El trabajo de las minas, los que lo conocen bien, directa o familiarmente, saben que es un trabajo peroso. Por entonces, ya se había conocido en Linares una conciencia social alta, tres huelgas, numerosas rebeliones, por las condiciones del trabajo. En 1887 se crea en Linares la sección sindical de la UGT, y según en palabras del profesor Garrido González, Linares era una de las ciudades mimadas por Pablo Iglesias. ¿Esto por qué digo esto? Porque desautoriza lo... Y ahí es donde digo que hay que estar presente, porque si no, nosotros escriben, si nosotros desde nuestra tierra no hablamos, parece ser que se dice, y en verdad, pues bueno, digo, ello se desautoriza lo manifestado por Caballero Bonal, que dice que, a partir de los movimientos revolucionarios de los binarios de la Unión de 1898, es cuando la Taranta se ciñe a la temática de acusaciones y protestas laborales. Miren, para esta fecha ya se habían producido en Linares, numerosas veces las cajas que contiene la Taranta, y había conjugado un pujatísimo movimiento obrero. Vamos a hablar de las raíces flamencas de Linares. Decíamos que, último tercio del siglo XIX, el cante flamenco forma parte de la vida y de las dilaciones de los linareses, de las más distintas clases sociales, pudiendo afirmarse con fejeza que este arte es un producto aceptado por la globalidad del pueblo de Linares, en los arranques del último tercio del siglo XIX. Esto se puede comprobar ojeando la prensa de la época, viendo el eco minero. En principio, tenemos los cafés cantantes. También, además, hace unos años en la Peña Cabrillo, con el Ayuntamiento de la Peña, la misma Federación Provincial de Peña Flamen, en que hicimos la presentación de un libro de una limanesa, la María Díaz Olalla, Minería Flamenco y Cafés Cantantes en Linares, 1878-1918, y Vitoria Sevilla, 2008. Bien, pues, si ojeamos los cafés cantantes, ocuparon en Linares un tiempo dorado, el esplendor, los principales cafés cantantes formaban parte de la vida nocturna de la ciudad, eran numerosos, pudiéndose equiparar la cantidad, las grandes ciudades españolas. Bueno, no olvidemos que en esta época, Linares era una de esas grandes ciudades. El teléfono de las primeras que llega, Perro Carril y todo esto. Bueno, pues, en Linares, en este periodo existían más de 20 cafés cantantes. Los primeros instalados en la ciudad fueron catalán, español, el brillante, el recreo, el industrial, el minero. Además, existían, todo esto siempre había, distinciones y clases. Otros, que no eran propiamente cafés cantantes, existían otros que le llevaban los serios, como era el Gran Teatro, el Colón o Santa Margarita. Pero, el café cantante requiere una infraestructura, el teatro tiene una serie de cosas. La cervecería y la venta de aguardientes eran muy comunes, aunque sin llegar al nivel de los cafés cantantes, aparecía ya la publicidad de ellas, anunciada en la prensa, sobre todo a partir de comienzos del siglo XX. Merece ser reflejado la alta concurrencia del minero al café de cante. La frecuencia de su presencia no sería asilo. Es decir, que la presencia del minero en el café cantante, su frecuencia no era asilo, salvo en los casos en que el minero, pues, que al cante allí le servía como un complemento a su jornada. Por una elemental razón, que en el café cantante para asistir, pues, para pagar ahí la entrada, consumir todo eso se requiere, un tiempo y un estatus social y económico que el minero no podía costearse. Salvo en ocasiones le estaba vedado al minero el acceso a los cafés cantantes. ¿Dónde que era? Pues, a las cavernas de los barrios, los cambrosos aguaduchos, tenderestes, ventas, abiertos principalmente de noche y de día e instalados en los caminos que conducían a las minas. La aparición de este tipo de establecimientos vendrá paralelo con la condición de, refiero a los cafés cantantes, con la codificación del flamenco como tal y lanzar este arte a los escenarios teatrales. Pineda Novo decía, o escribía, uno de los inventos del siglo XIX fue el café cantante. Y porque hubo cafés cantantes, hubo cantadores. Claro. Aquí ya viene también la profesionalización, los artistas. Linares, hemos visto que tenía un papel hegemónico, muy dinámico, económicamente alto, se movía mucho dinero y había también para esta vida. En Linares existía un tipo de cantante propio de las minas, cuyas letras enlazaban las desgracias cotidianas de los trabajadores, la taranta, que nacía en el seno de la tierra, siendo entonada a diario por los mineros, se convierte en una forma de protesta, de desahogo ante las desgracias cometidas en esta forma de trabajo. Este tipo de cante, que con un carácter intimista, pues aflora también originalmente íntimo y propio de los mineros llegó a los tablados de los cafés cantantes, donde, claro está, se dio a conocer al resto de los ciudadanos. Por lo tanto, se profesionaliza. Nacen los primeros artistas especializados en el tipo de cante. Ya tenemos profesionales también del flamenco, porque hay un corte, un filón, un escenario donde actuar. Era Linares y su entorno, mucha actividad en esta época. Una compra lo refleja con un texto que dice el canario canta Linares en Guarromán en Caillio, la rubia en la Carolina, Juan Breva en el Centenillo. Ven cómo simultáneamente estaba la actividad aquí, todo lo que era la cuenca de Linares. Aquí había una excepción exigente también y conocedora de Plante, una afición que tenía y que servía para darle un espaldarazo, una promoción a aquellos que triunfaban en el símilito vino que cortaban por ese rago de Linares salían un tanto catapultados a otros sitios como pasó en el caso del Niño de las Marianas y anunció de Linares tan sólida confirmación que salió de la ciudad encumbrado y contratado para actuar en el Sevillano de novedades de Sevilla, en el Teatro Café Cantante de novedades de primer orden y en competencia con Manuel Torre y el Niño de Linares. Tal era el arraigo también del canto y del toque en esta ciudad que llevó unos servicios complementarios. Por aquella fecha dos constructores de Itarra se establecen aquí, Juan Sánchez Jiménez, malagueño de Coín, que se establece alrededor de 1860 en la calle Corredera. Muchas ciudades importantes no tenían estos constructores de Itarra. Vemos como una cosa lleva a otra. Hemos dicho como surge la profesionalización, la teatralización y de monorigen aparecen los artistas. Bueno, pues Linares por esta época un rico filón de hombres parios, gitanos, nacidos en Linares en la segunda mitad del siglo XIX triunfan como profesionales en Madrid y otros epicentros del Florento. En la primera mitad del siglo XX muchos artistas giannenses, sobre todo de Linares, triunfan y trabajan profesionalmente en Madrid. Madrid como capital que era donde más actividad había en este terreno, pero a otras van a Barcelona a girar por todo sitio y a decir que Linares en esta primera época está ahí presente dando artistas referentes del origen de lo que es el Florento. Una ligera semblanza por los nombres de algunos de ellos quiero ir aquí a recordar a Basilio, Basilio Salazar que era privo de Ramón Montoya en la CELINAres en 1873 y muere en Madrid en el 36-37. Es uno de los pioneros del cante cuarta rata. El maestro del cante minero destacó en los cafés cantantes de Madrid fue el que enseñó el CACENA en el café cantante Los Gabrieles de Madrid y una anécdota que cuenta Antonio Mairena muchas de estas historias hay que tomarlas un poco pero lo que sí nos refleja es la importancia que el peso que tenía Basilio para producir esta escena aunque sea un poco engrandecida y adornada. Se dice o decía Antonio Mairena que Basilio tenía ahí un poco crisado a don Antonio Chacón. Una noche el no Gabriel cantó Basilio de tal manera que dejó a Chacón y entonces mandó llamar a Sililla a Manuel Torre para confrontarlo con el Linares. Cantaron ambos por talantos que no se puede aguantar decían esta anécdota la contaba ya digo Mairena en sus memorias que decía que se había dicho el Tripa el hecho de que a Brasilio con un mito del flamenco como es Manuel Torre piensen que o la juega duró varios días que no es también hay que tenerlo presente porque estar allí después le llamar que venga el correo tampoco funcionaría tan rápido o no había el móvil ni el whatsapp que está allí enseguida pues bueno que venga Manuel Torre y allí cantó por eso digo ese era de aquí de Linares nacido a finales del siglo XIX tenemos otro gran linarense como es personita que nació en Linares a finales del XIX minero linarense y se marcha a Madrid también para dedicarse profesionalmente al cante en el 1928 en la Copa Chacón también alternó con el niño de la Mariana con Centeno pero es personita también que hay que tener en cuenta como un gran hacedor de los cantes de su tierra también un creador de un estilo de malagueña así que Linares no solo ha dado a las tarantas de los cantes de la mina ha dado mucho como ahora veremos más delante bueno creador de un estilo de malagueña que cantan entre otros artistas Luis de Córdoba Gabriel Moreno Diego Claver también Linares es personista de Técnica el fruto que aunque nació maestra por pocos años viene aquí influyó posteriormente en el magisterio de con artistas profesionales maestro tarantero imprimió un sello algunas de las tarantas que hoy podemos oír en las voces de Valderrama Fufolito Carmen Linares donde las llamas llegan al cielo como a tarantas del fruto la rubia de las perlas linalense del primer tercio del siglo XX grabó María Placa también con la guitarra otra que destacó cantando por sigurillas creando un estilo propio que el primísimo José Menés se las tiene grabadas como sigurillas de la rubia de las perlas el su tramo también acreditaba una personalidad y sus tarantas afandangadas que contaban mucho en la época pero hay otro que no sé por qué pero es poco quizás la prensa es poco conocido me estoy refiriendo a Juan Flaher el pescaero Juan Flaher el pescaero en el concurso siempre que se habla de los concursos el mítico concurso de 1922 donde falla la orca todo aquello el primer concurso se hace en la alhambra como un referente bueno pues en este concurso de 1922 Jaén Linares tiene un papel destacadísimo y no es muy conocido por la afición o por la sociedad genense-linarense y digo destacadísimo primero el pescaero se lleva un segundo premio emparejado con frasquitos de hierba buena y cuando hablan de granada de frasquitos de hierba buena y están los jandamos y todo eso bueno el mismo premio que se llevó un linares el premio estaba votado con 500 pesetas de la época pero en este concurso también no fue solo Juan Soler el que participó el que participó allí tuvo un protagonismo Jaén significativo el cartel del concurso del 22 estaba hecho por un artista jienense como era Maribel Ángeles Ortiz pero también uno de los miembros del jurado un hombre que ustedes lo conocen bueno lo conocieron porque ya no está aquí el concertista de guitarra me refiero a Andrés Segovia y a Alexe formó parte del jurado junto con Falla con Zubala con Lorca y en uno también intervino en uno de los actos paralelos que se hacían en el concurso Andrés Segovia acompañó la lectura del poema y tocando la guitarra al fronte Petenera a García Lorca la acompañó posteriormente como he dicho el pescaero debutó en Madrid realizó varias giras y ya incluso compartió una grabación a las tres voces de aquellas que se hacían de los Fernando o uno le respondía al otro como Marito Barea Martiena y el pescaero piensa y le conté de su hermano Ángel perdón su hermano José Soler también que luego se llamó pescaero lo mismo porque era niño de Linares debutó en el madrileño Teatro Pavón en el 25 y alumbiándose ecuatoriamente con la compañía de Vallejo Barea Palanca El Caberillo una de las peñas de esta ciudad lleva su nombre sus tarantas que él cantaba Luis Soler en el Caberillo nace en Linares en el 98 bueno en el 39 era un gran cantarero en opinión de Valdirrama decía que cantaba muy bonito y hacía dos otros tipos de tarantas de creación propia Caberillo fue muy importante de Martiena y de él tomó Martiena varias de sus tarantas que junto a Valdirrama asumieron matices en la forma de hacer este sus cantos El Tonto Linares con Tocarita Dios también que Valdirrama Rafa Romero Enrique Oroco este fue el que le enseñó según decía Rafa Romero los cantos de la madrugada Andrés Heredia el Vico todo esto sería todo ese peso es decir que estamos hablando como Linares tenía un papel importantísimo en el flamenco del primero del siglo XX Bailadores también pues mire Enrique Orobao que era linalense de finales del XIX y primeros del XX fue maestro de bailadores fue maestro de Solor Rodríguez y de Antonio de Vivao Antonio de Vivao su vez fue el maestro de Vicente Escudero y a Enrique Orobao se le conocía por la delegación del zapateado de las campanas decía en él se escribía él bailaba con los brazos era el que mejor lo hacía y también a pesar de ser por los vagos se ponía bonito cuando bailaba en esta época estamos ya primeros del siglo nacido por lo tanto a finales segunda mitad del siglo XIX en la guitarra Luis Espavo Luis Moreno de Linares un guitarista purísimo junto con el maestro Montoya tocó artistas más grandes del momento aunque solo grabó una placa de chizarra acompañado con Marcela él fue tocador habitual tanto con Angelillo como con Pepe Martina gordito de Linares que nace también en Linares en 1870 la vez que estoy cimiendo metodía por esta primera época formó compañía con el pavo con el que recorrió gran parte de la geografía española Juan Valderrama decía él en aquella época estaba a la altura del mismísimo Montoya el tripa tocaba a los gabrieles y personajes literarios que salen en las novelas de Ramón J. Sette el padre el abuelo aquí me refiero a Pucherete Viejo que es el primero de una larga dinastía de una larga saga de guitarristas Pucherete Viejo nace en Linares el primero de toda esta dinastía él se movió un poco solamente por los arredales de Linares y acompañaba tanto al disco como especialmente al cabrerillo también tenemos a Anquilo de Linares a Fabián de Castro etcétera este es el testimonio que nos traemos del siglo XIX cuando estamos en el nacimiento cuando estamos en la formación de lo que es el arte flamenco cante toque bail hasta constructores de guitarra aquí en Linares por eso le digo que Linares tiene que ir en el flamenco con la cabeza muy alta pero es que al primero del siglo XX Linares sigue dando artistas que forman como es la niña de Linares también y luego terminará en Barcelona el gran tenaza que era líder de Linares que formó parte del espectáculo Sol de Andalucía muy trabajó bastante en el hablado en el cantor sería de espera cantor de espera en el Villa Rosa que llegó a grabar a un disco de guitarra y otro linarense que por las circunstancias del padrino no lleva un apellido que lleva desde aquí me estoy refiriendo a Lucas Soto Martín Luquitas de Marchena en algunas publicaciones mucha gente cuando le hablamos Luquitas de Marchena de donde pues no Luquitas de Marchena es un linarense que nace aquí en 1933 después con la familia saben ustedes se aplicaron en Málaga y moría bien en el 65 era el marido de la niña de la Puebla el padre de Pepe de Adelfa Soto era un gran conocedor y un gran ejecutor también de los cantes de Levante especialmente los de aquí de Vinares y también de los llamados cantes de ida y vuelta aquellas colombianas que hacía dúo con su mujer en los escenarios formó parte de varias compañías y bueno junto con su esposa con su hijo a los más famosos del momento cantaban con Vallejo 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 en esta época ya nos metemos en el siglo primera mitad del siglo XX guitarra también tiene importantes como la continuación el segundo de la diantía de los Pucheretes como es Antonio Pérez Pierna que es Antonio Pucherete que aprendió de su padre y de su paisano Luis Pavo es el más conocido de esta saga y se puede decir de que acompañó a los más importantes de la época ha pertenecido a los cuadros fueron ayer los tablados de La Bruja Villarrosa Torres Bermeja todo esto de Madrid entró en distintas compañías con los más grandes artistas recorrió la geografía española y diversas partes del mundo participación en distintas placas discográficas y también intervino en películas que ustedes ¿quién no ha visto la película de los Tarantos? Pues allí junto con Carmen Amaya y Sarrezana aquí la guitarra es de Antonio Pucherete el baile está de Pereira de los primeros filos del XX Paco Vardepeña también un cantón más bailado que otras cosas era de Linares ya tenemos la misma que Luquita de Marquena les voy a contar una anécdota que pasa bueno por Francisco Cortés en Cudero nace en Linares en el XXII aunque desde niño bailó y cantó era uno de los mejores conocedores de los cantes de Juanito Mojama comenzó a cantar y bailar en el 55 y donde se empezó en Sevilla en el Bojero pero se marchó justo a Matías aquí se vive con Matías de Coraz con Rafael el Negro con Chocolate pero este gitano Linares en el año 63 y 64 forma parte del cuadro de los viejos en los tablados madrileños de Torre Permeja en los cuadros de Nerja y cuando ya está sentado con un reconocimiento cuando está en los años 60 y tantos en Madrid él quiere dejarse atrás lo de Valdepeñas y dice y se cambia de nombre artístico intenta cambiarse por Paco de Linares pero claro el responsable que lo tenían con el contrato en estos tablados le dicen un rotundo se lo niegan rotundamente alegando que él era conocido como Paco Valdepeñas y como tal lo habían contratado y por lo tanto yo contrato aquí Paco Valdepeñas no lo van a conocer pero se da cuenta que el peso el nombre de su ciudad era un marchavo de crédito y no una récola no pudo tuvo que seguir con el de Paco Valdepeñas que era lo que le esquían los contratos el Paco Valdepeñas en la presentación oficial de Madrid en el año 74 de José M. Brenner en el 84 esto es en el 74 y años después participa en la tercera bienal en el 87 en Cumbra Flomenca de Madrid y Paco Valdepeñas era como ya he dicho que la acompañaba a Menés se le campó a un compañero haciendo compás atrás también refiriéndonos días pasados me decía Díaz Pín conocido de ustedes el marido de Carmen Linares me decía Paco Paco Valdepeñas en el primer disco que hizo Carmen Linares quien hizo el compás quien estaba atrás haciendo las parras fue Paco Valdepeñas y Foforito piensen ustedes que eran los que tenían la casa de discos y ese era de Linares aunque lleve lo de Valdepeñas Fernanda Romero aunque algunos biógrafos la ponen también que nació en Sevilla era prima hermana de Gabriel Moreno y nació aquí en Linares bueno a los 13 años debuta en Sevilla con el farruco era considerada se le dio en Nueva York se le dio el Oscar de la provincia de España estuvo en importante en la tercera llena de flamenco intervino también en la película La Copla Andaluza dirigida por Gerónimo Márquez Miura compartió cartés con Farina en el reparto de esta película la paquera del fasor la que bailaba allí Fernanda Romero que se anunciaba como la creadora del taranto linarense también han visto ustedes como este profundo pozo canta este filón de aquí de Linares no solo proporciona todos estos artistas que les hemos dicho sino que también aquí vienen a beber lo más importante vienen a la fuente a tomarla y quien maestro tarantero maestro de los cantes de las minas como fue el cojo de Mara estuvo viviendo y vino a aprender y vino a tomar aquí en Linares estuvo un tiempo Silberio Manuel Torres Manuel Torres que ya lo he dicho varias veces es uno de los mitos pues pasaba grandes temporadas aquí Antonio Mairena le confesaba a Manuel Urbano Manuel Urbano tiene un libro precioso sobre la Atalanta que se editó por objetivo del congreso que se hizo Linares quiero recordar en el 91 pues Antonio Mairena le decía porque se lo había oído decir a Manuel Torres que en Linares se cantaba muy bien en aquel tiempo la Atalanta hasta el extremo de que Basilio ponía a calidad a Chacón por este palo son varias fuentes y lo que estamos diciendo y pone más adelante un hombre que sobre todo en la posguerra es que le da más marchamos con esa fortuna y esa forma Pepe Marchini Pepe Marchini también estuvo tomando la sabía viviendo y estuvo bien pero Linares ya ha dicho y ha hecho una referencia rápida no era solo Taranta y Cantes de la Pena Linares tiene también por ese día el acrisolamiento de distintos cantes como son por ahí había un artículo Jaén también tiene sus tangos bueno Jaén en el contexto son los tangos de la Carlotilla que son tangos de Linares que Gabriel Moreno me ha puesto a mí siempre y me ha dicho que eran los cantos que a él le enseñaron su madre y él fue el que le dio la forma después se han reivindicado pero poco conocido y poco bueno tuvieron su época estaban en los 40 principales de aquella época donde estaban los discos dedicados por los montes de Jiménez pero bueno los tangos de la Carlotica creación linares de la Malareña de Personita la Silvilla de la Rubia de las Pernas los Cantos de la Bauduá la Borea y por qué no la Saeta y los Rillancicos tienen una personalidad distinta aquí en Linares los Fernando Atalantao creados de Gabriel Moreno otro Linares llegamos ya pasa el primer tercio del siglo XIX surge la ópera flamenca el paréntesis que supone la guerra incidir y sufre el parón todo el país una vuelta atrás pero bueno la guerra es cuando se produce cuando al comienzo de la misma le pilla a Quien Jaén por la efervescencia que había sobre todo en las comarcas de Vinares varias compañías lo mejor no es más importante de aquí prueba de ello es que aquí se quedaron y se hicieron jienenses como es Canaleja de Puerto Rea se casaron aquí con rico loco y cantan en el cementerio de Jaén bueno el flamenco surge se hace bonito se alinea en la poquera pero Linares sigue sigue con su polices con su cante y de estos épocas de estos épocas como he dicho de Cabrillo del fruto del tonto de Linares toma sus cantes Martina Valderrama Rafael Romero Canaleja Enrique Soto todo esto nuevos cantadores siguen nuevos cantadores siguen recorriendo la geografía española ya de esto y entonces los tiempos en la poquera se endurecen y Linares como la provincia de Jaén también sufre una gran saldría viene la época de la poquera y entonces con esta floritura de los cantes y miren por donde los dos referentes del mundo de los cantes de las minas como el concurso que se celebraba los otros días el de la unión y el de Linares y el de Linares por razones obvias propio de Jaén pero es que el de las minas también es un jirnense quien lo provoca quien lo promueve quien lo incita quien se considera casi el padre que fue Juan Valderrama también muy buen ejecutor de los cantes de aquí entonces Linares es consciente ya en la década de los 60 en la poquera ya bastante se es consciente de que el martinismo y las bonituras se han inquietado en demasía en su cante a los cantes de Cabrenillo pero también están los del fruto están los otros y con la intención de rehabilitarlo el ayuntamiento de Linares en agosto del 63 hace un concurso de tarantas que lo gana Canaleja y Cabrizo en la federal al año siguiente el ayuntamiento visto el éxito que había tenido se crea ante el gran éxito al año siguiente se convoca el primer concurso nacional de tarantas pero mire ya quien quiere reivindicarse y volver un poco a la raíz se dice el objeto de este concurso es por la pureza de este cante largo, duro y gris cual es la taranta expresión del cantador minero por esa elección vemos como reacciona aquí en Polinares y el embrión de este concurso que hoy aquí comenzamos la unicidad en defensa de los cantes mineros ya hemos dicho que están los dos concursos Linares la unión el hermanamiento de ambos concursos uno surge por Valderrama pero también tenemos que decir una cosa el peso de Linares en la unión ha sido siempre muy importante y ya les digo que en el 71 hay un acercamiento más mineros de Linares en el 87 se produce en el 77 se homenaje a Valderrama en el 87 se produce un hermanamiento de la unión con Linares estas dos ciudades de Linares firman en el acta el hermanamiento en el salón de actos del ayuntamiento del ayuntamiento del ayuntamiento de Linares y la unión representado por su alcalde en aquel momento Alfredo Catalán y Salvador Alcaraz Linares y la unión y la posterior actuación de Gabriel Moreno es el hermanamiento de los dos grandes concursos esto es una letra se inmortaliza en una letra de Emilio I que dice somos hermanos de sangre y hermanos de corazón por la mía Valinares y por la tuya la unión la mina nos ha hizo iguales vemos cómo la ciudad de Linares empieza a estar allí en el 98 también se presenta el cartel en el 2000 en el 2013 se vuelve en la unión a tener otra mirada y Linares el concurso de Linares vuelve a tener un papel importante la concejala se produce una entrega allí en el museo minero de las concejales de cultura de ambas ciudades y posteriormente en el museo minero de la federación provincial de Peña y Flamenca de Jaén y este que le habla se hizo la presentación de Jaén Taranta y otros cantes estamos hablando en el 2003 en el 2005 Jaén salta en esta última época ya a primera línea porque una gimnense dejó dar que aprende los cantes mineros aquí en la ciudad de Linares se lleva me refiero a Gemma Jiménez se lleva el primer premio la lámpara minera y en la edición de este año también había sangre yernense en el premio que se dio el otro día Alfredo Tejada se alzó con la lámpara minera que aunque los prensa ponen nacido en Málaga criado en Granada su abuelo nos embarde era Miguel el Tito también un ejecutor de los cantes de nuestra tierra era de Jaén bueno debido de las actuaciones artísticas y conferencias ya están presentes Gemma Jiménez y principalmente Carmen Linares y Gabriel Moreno en los primeros premios allí en la unión que se ha llevado siempre ha estado presente porque Canaleja ha estado artistas de Linares se han llevado premios importantes como es el caso de Manolo Romero Manolo Romero se lleva premios en la unión los primeros y Carmen Linares el premio de Cante Grande pero si nos venimos Manolo Romero era un cantador de aquí de Linares que aunque se afligó hermano de Dan París se afligó en la unión posteriormente en la cien de cincuenta en mil novecientos cincuenta y ahora trajo a exponente de los cantos de Linares de los cantos mineros era de Linares ya se fue allí es decir que Manolo Romero llega allí a Linares con Sabia con Sangre y con Linares se consiguió en todas ocasiones el avance para Mineros pero también Linares en los premios por tal antes del concurso de la unión el pueblo que más premios se ha traído la provincia que más premios se ha traído Agustín Navarro tiene el premio de Taranta en la unión José Lete Juan Fuentes todo esto luego también hay otros de la provincia como el Morinito de Jaén que es de Jodas Mariana Morillas también hemos visto con esto y entonces vemos como reivindicando estos premios de Taranta quien las da la maestría y cuando llegan los de Linares son los que se llaman el premio como ya hemos visto en el caso de Juan Fuentes José Lete o Agustín Navarro los cantadores antes mencionados una tarantera Linares bueno pues Linares tiene un importante peso un importante peso ya hemos dicho porque los que han pasado por la unión pero todos ellos tienen también esto que les he dicho el concurso nacional de Tarantas de Linares bueno aunque ya no existe actividad en las minas estas dos cuercas mineras si bien hermanas si no lo he puesto el trabajo si por sus cantos la taranta minera cartagenera cantos que se sienten conservando difundiendo gracias a dos importantes concursos como es el cante de las minas de la unión o el nacional de Tarantas ambos ya en sus 57 y 53 ediciones la lámpara minera y la teoría de plata muchos han sido los linareses que se han llevado el primer premio desde Cabrini y yo coroné Manolo Linares me refiero al premio nacional de Tarantas Manolo Romero Manolo Linares Agustín Navarro Marco Leiva Juan Fuentes Toli de Linares el último Nazaret Romero de la provincia de Ménel Peca Mariano Amorilla Sima Jiménez Federico Zamora El Parejo todos estos se han llevado premios aquí en el canal Linares y concluyo posee una cantera de jóvenes artistas y una sociedad receptiva a la conservación y difusión de los cantes de su tierra eso hace que este filón musical siga presente hoy Linares desde Linares puede venirse y estimarse no solo las tarantas de Cabrini y de Martiena sino también que están siendo bonitas también las tarantas que hacía Basilio los frutos aparte de esa versión de las llamas llegan al cielo hoy muy reciente y muy de moda se va oyendo en esta gira que está haciendo una cantadora la señora de Flamenco actuar como es Carmen Linares en el recital que va dando verso a verso de homenaje que hace a Miguel Hernández pues la versión que hace de Andaluz de Jaén que mete con un aire de pete negra pero que el segundo tercio lo mete con la taranta con la taranta del fruto las otras noches podríamos escucharla muy cerca aquí en el nacimiento de Alejandrilla en Berbe de la Morada y mañana en el centenario en Alfa Cac del fusilamiento de Lorca estará Carmen Linares allí moviendo esos cantos de Linares la taranta del fruto con el poema Andaluz de Jaén si bien estas letras ya un tanto renacidas con la época con los matices personales de sus artistas ya decimos que sirven en la importancia de Gabriel Moreno y Carmen Linares por ser los dos máximos exponentes que tiene ahora mismo con esto quiero hacer una llamada a la puesta en valor de todo este pasado que hemos hecho una ligera referencia se debe fomentar la investigación desde aquí un compromiso que deben mantener los aficionados y aficionados primero principalmente también las instituciones tanto políticas como académicas universitadas conservatorios si esto cierra en otras personas porque no si no se trabaja desde aquí y se deja todos los foráneos perdonad la expresión que diga cada cual anima el agua su sardina y en este tiempo o en un tiempo no muy lejano parecerá que Linares sotrotuvo un papel secundario amigos y amigas para cantar por taranta hay que nacer en Linares y escuchar como las cantan los mineros cuando salen buena noche aplausos 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 aplausos